Nací, mi sueño siempre fue ser futbolista y mucho más en millonarios, que fue más o menos el equipo en el que nací. Estoy ahí desde los nueve años en las divisiones menores y yo creo que cumplí un sueño que la mayoría de los bogotanos tenemos. Entonces pues nada, yo creo que es un sueño que toca seguir construyendo día a día y no me puedo conformar solo con un partido. Todo estaba escrito, tenía que ser así porque un día Andrés lo soñó, un día lo cumplió. Millonarios y Ginás, una historia que parece sacada de un cuento de hadas que ni el mejor escritor la hubiera podido inventar. Un amor que hoy forja un campeón. Y es que Andrés cumplió el sueño de muchos niños que imaginan alzar el título con el equipo de sus amores. Bogotano, fiel seguidor del embajador desde pequeño. Su pasión por la pelota lo hizo entrar a las divisiones menores de millonarios como un hincha más. Paso a paso fue creciendo, las metas se cumplían y su sangre cada vez se tenía más de azul. Su anhelo de ser campeón con el equipo de sus amores lo imaginó desde aquel 16 de diciembre de 2012. Cuando era el recogepelotas de aquel equipo de la 14. Pero el fútbol, la vida y tal vez el azar le tenían preparado algo similar pero a mayor escala. Para vivirlo en carne propia y ser el protagonista de uno de los títulos más importantes en la historia del conjunto embajador. Sí, el equipo que ama con su corazón. Sin embargo, esta historia tiene muchos capítulos atrás. El mono o el kaiser, como lo llaman algunos, debutó con el conjunto azul el 30 de abril de 2015. Sin saber que se convertiría en un referente de los bogotanos. Un central que representa lo que es millonarios. Y que ya es doble campeón con una copa y la más reciente Liga. Y aunque esta historia aún no se termina, lo cierto es que el amor entre el azul y el mono parece de nunca acabar. Logró lo que muchos quisieran, escribir su nombre en letras doradas y dejar un mensaje claro. Los sueños sí se cumplen. ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos!